Lo que vemos en las imágenes es el quilt, un textil multicapas elaborado utilizando diversas técnicas conocidas como quinting. Se pueden utilizar como ropa de cama, decoración, vestuario, a modo de conmemoración, festividades, entre otros. Los quilts están tradicionalmente compuestos por tres capas de fibra, una parte superior de tela tejida, una parte intermedia de relleno, un material delgado y acolchado que a veces se agrega a la ropa y finalmente una parte posterior tejida. Las tres telas son combinadas mediante la técnica conocida como quinting, la cual es un proceso en el que se cosen dos o más capas de tela juntas para hacer un material acolchado grueso. En Costa Rica, poco a poco esta técnica ha ido ganando terreno. Es por eso que el pasado 9 de junio se hizo una exhibición de este arte en el Hotel PZ Country Club, con expositoras de todo el país. Dos de esas exponentes viajaron del Cantón de Cotobrus. Traeando un poquito del amor que ponemos en todos esos quilts, dirigidas por la profesora Rosana Almento, que ya también mucha gente la conoce. ¿Cómo fue que empezaron, chiquillas? Empezamos a reunirnos, Rosana y yo hacíamos madera, conti, y después de eso pasamos y unimos un grupo, que es el que tenemos ahora hace más de 20 años. Y desde ese tiempo hacemos quilting, nos reunimos una vez o cada 15 días. Y compartimos al inicio la cera, la casa de Ana, y ahora nos vamos distribuyendo en otras casas. Esta técnica, aparte de ser un gran pasatiempo, se convierte en un maravilloso arte.